¿Eso te lo manda a Dios, no yo? No, mi niño, si no. Hacédelo de corazón, de verdad. Yo vendo caramelos. Caramelos. Nosotros llamamos menta. Yo cogí eso para agradar a la gente más que para otra cosa. A ver si puedo alegrarlo, hacer lo que se le olvide. Lo probleman por un segundo, aunque sea. Si yo logro que se olviden de eso por un segundo y me den una sonrisa, yo creo que estoy haciendo mi trabajo. El Alzheimer. Eso es algo nuevo y eso es por la vejez. Espero que no se me olvide mi nombre. Eso es todo. Y seguir para adelante. Con el cuchillo. Lo tenía en la mano, se me olvidó que lo tenía en la mano. Fui a limpiarme un ojo y casi me sacó un ojo. Mi deseo más grande es llegar a viejo y tener donde tirar el cuerpo, que no tengo. Este viviendo es una pensión de mala muerte ahí. Y he cogido a meba dos veces por estar ahí. La primera vez en mi vida. O sea que es un sitio deprimente. Yo estaba perdiendo la fe, la humanidad por un tiempo ahí, pero yo veo ahora que hay mucha gente hueva.